Hola, mi nombre es Santiago Rave. Estamos en el Laboratorio de Desarrollo e Investigación en Procesos de Manufactura Avanzada. Hoy veremos el conocimiento principal en operaciones básicas de fresado, normas de seguridad y cálculo de parámetros. Estos son los implementos de seguridad que se utilizan en la fresadora. Principalmente se utilizan las gafas de seguridad, la careta de seguridad, las botas, vestimenta de trabajo, bata u overall. La fresadora es una máquina herramienta que permite la fabricación de piezas con ayuda de los tres ejes lineales. Las operaciones son planeado, ranurado, escalonado, perforado, entre otros. Una de las cualidades de esta máquina es el uso de dispositivos, el cual amplía la gama de procesos para la fabricación de piezas con la mayor precisión posible. Las herramientas que se utilizan en esta máquina son las siguientes. Las llaves boca fija, una de 17 y otra de 22 x 24. Se utiliza un tornillo tensor, un juego de boquillas con un portaboquillas y una llave de portaboquillas. Este es el kit de juego de boquillas. Esto nos permite trabajar con una gran gama de boquillas. La más pequeña que se utiliza es de 3.16 o en un rango de 4 a 5 milímetros. Y la más grande que se utiliza es de una pulgada o de un rango de 25 a 26 milímetros. El juego de portaboquillas sirve para agarrar las brocas. Esto tiene distintos rangos para el uso de distintas brocas. También se utiliza el comparador de carátula y la prensa. Hay una gran gama de herramientas de corte que se utilizan en la fresadora. Las más utilizadas son las brocafresas, las cuales se utilizan para hacer planitudes. Las más utilizadas son las de acero rápido y también las de carburo de tuxteno. La que vamos a utilizar en esta práctica es la broca de acero rápido de los labios. Antes del montaje y la puesta en marcha de la máquina se debe hacer una limpieza, inspección y lubricación de la máquina. Para la lubricación del eje X se utiliza esta perilla de giro que me permite esparcir el lubricante a lo largo de la mesa. Para la lubricación de los otros dos ejes Z y Y utilizamos una aceitera en donde esparciremos el lubricante a lo largo de la superficie que se desliza. Esta operación se hace al iniciar y al terminar la jornada de trabajo después de limpiar la máquina. para hacer el montaje de fresadora básica se posiciona la prensa y con ayuda del comparador de carátula se generan unos puntos de contacto los cuales me permiten un paralelismo con el eje X. Posicionamos el comparador de carátula en la mordaza fija de la prensa y le aplicamos una precarga llevando a cero la aguja del comparador. De ahí utilizamos el eje longitudinal o eje X para llevar la aguja hacia la otra posición de la prensa. Lo que se va a mover la aguja es lo que se debe alinear la prensa. Con la ayuda de un mortillo de goma se golpea la prensa en la posición de la mitad del recorrido de la aguja garantizando así una excentricidad. Hacemos esto hasta que la aguja no se mueva. Como se puede observar la aguja ya no se mueve de su posición. Ahora pasamos a fijar las bridas de sujeción de la prensa verificando que la aguja no se mueva. Ahora pasamos a instalar el portaboquillas con la ayuda del tornillo tensor. Metemos el tensor a lo largo del husillo y posicionamos el portaboquillas para luego fijarlo con el tornillo tensor. Con la ayuda de la llave de 24 milímetros se fija el tornillo tensor y la boquilla. Luego pasamos a instalar la herramienta de corte. Utilizamos en este caso de acuerdo a la medida del vástago de la herramienta la boquilla. que en este caso va entre 12 y 13 milímetros. Utilizamos la rosca de la boquilla, metemos la boquilla y instalamos la boquilla en el portaboquillas. Luego pasamos a instalar la herramienta de corte girando la rosca de la boquilla y con la ayuda de la llave apretamos la herramienta de corte y nos aseguramos de que no se salga la herramienta de corte. Luego de poner en puesta a punto la fresadora, se procede a seleccionar tanto las velocidades del avance como el husillo. Se procede también con las velocidades del avance de la mesa. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video